¡Venga, Laura! ¡Vamos, cógela! ¡Cuidado, con cuidado! ¡Ay, cómo queda, H4! ¡Fíjate cómo se ha quemado por debajo! ¡Corre, échale aquí al vaso, al vaso! ¡Ay, se me quemó, H4! ¡Aquí está! ¡Con esto lo retangamos, Laura! ¡Ah! ¡H4, se ha caído en la puerta! ¡Muy buenas, chicos! Estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos, pues aquí estoy En el cuarto que nos dejó Laurita Aquí tenéis mi póster, ya lo veis El póster de mi antepasado, ya sabéis cómo era Está muy guay, disobey Bueno, chicos, pues estamos aquí, ya sabéis Si habéis visto el capítulo de Laura anterior Hemos encontrado la piedra oscura Porque estábamos buscando algo que Silvidito quiere que encontremos Y lo que dimos fue con la piedra oscura Y ahora no sabemos lo que hacer con la piedra oscura Estamos aquí con Laurita ¡Hola, Laurita! Y pues estoy aquí Hola, ¿qué tal estáis? Estoy aquí un poco nervioso porque tienden a pensar Que es todo lo que pasa, que es lo que está pasando Esa caja, las cosas, el sentido que tienen entre ellas Y recuérdale a los chicos que cogimos las gafas estas Chicos, estas gafas Venían en la caja esta misteriosa que nos llegó Son unas gafas térmicas, o sea, cuando yo me las pongo Sí Se ve todo con una visión técnica O sea, cuando hay algo que tiene calor Sí Lo veo un tono aranjado, rojizo, algo que quema mucho Pero cuando es algo que no, se ve como azul, claro, azul oscuro Y con estas gafas, ¿qué es lo que encontramos, Laura? Chicos, hemos encontrado con estas gafas la piedra oscura Chicos, se está poniendo caliente ¿Qué? No me digas ¿Se está calentando? Laura Espera, cada vez se pone un poquito más caliente Laura, eso es peligroso Pero no entiendo, Chicos ¿Y cómo lo ves con las gafas? Con las gafas supongo que la verás muy roja Se ve muy oscura, como este de aquí Como Stiderman Laura Eso es muy peligroso Ay, macho, te toca la mira como quema A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Laura! Pero ¿por qué? Espera, te la voy a meter aquí No, no, cógela con eso Pero cuidado que se va a quemar ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa si se quema? Para enfriarla tengo una forma de hacerlo Pero tenemos que llevarlo y meterlo en un vaso ¡Rápido! ¡Vamos fuera! ¡Rápido, rápido! Cuidado, cuidado, que no se queme ¡Corre! Me había quitado las gafas estas Ponlo en la mesa, ponlo en la mesa Ahí ¡Ay! ¡Que va a quemar mi móvil! Cuidado que va a quemar el móvil Vale, Laura Laura, Laura, si se pone caliente Es muy malo Es que algo malo ocurre ¿Que es muy malo que la piel? Sí, entonces ¡Se está ardiendo, H4! Tenemos que enfriarla como sea Porque puede explotar Y podemos desaparecer de momento ¿Y como la enfrío? Tenemos que meterla en un vaso ¿En un vaso? Sí ¡Ah! H4, en la caja venía este vaso El de Paraguay Pues, claro, esto lo habrá puesto silviditos Intencionadamente, claro Y además es un vaso especial Fíjate lo que tiene por alrededor Ah, para que podamos cogerlo Por si metes algo muy caliente Claro, lo tocas con esto Esto es como una especie No sé lo que es Sí, algo protector Es una tela protectora Para que lo puedas coger Es una tela protectora Lo he hecho Claro, pues rápido Mételo, corre, que esto se está quemando Pero, H4 Venga, Laura Vamos, cógela Cuidado, con cuidado A ver, cuidado ¡Ay, como quema, H4! Fíjate como se ha quemado por el vaso, ¿lo ves? Se está quemando el papel Corre, échale aquí al vaso Al vaso ¡Ay, te me quemo, H4! Corre, corre, corre Cuidado Se ha quemado el papel, mira Sí, 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 sí Lo ha quemado Normal El vaso no lo puede quemar, ¿no? Será especial No, el vaso no, porque tiene esto especial, ¿ves? Así no se quema, ni hacha humo, ni nada Pero, H4, ¿y con esto qué hacemos? Ahora tengo que coger unos polvos especiales A ver, pues espérate, que no me acuerdo dónde está ¿Unos polvos especiales? ¿Pero para qué H4? Sí, sí, sí ¿Ves? ¿Pero para qué si ven esos polvos H4? Explícanos un poco Mira, los tengo aquí Mira, ¿ves estos polvos? ¿Lo ves? Mira, se saca así con una cucharita ¿Eh? Mira ¿Ves? Pues estos son unos polvos especiales Que cuando los hackers nos ponemos de esta forma Que yo me pongo algunas veces Que me transformo y no me puedo contener Pues esto te lo tomas Te lo echas en un vaso de agua o algo Y te enfrías de pronto y se te quita todo Entonces esto también se le puede echar a la piedra oscura O creo yo Y así se pone Y claro, como está en ese vaso Que no tiene problemas Que no se va a romper ni nada Pues con estos polvos se enfriará Y la atendemos ya bien la piedra ¿Vale? Pues entonces vamos a echarse la H4 Porque a ver si va a quemar el vaso Yo no me fío, H4 Es que no me fío Si ha quemado el papel A ver Vamos a ver Fíjate, ¿eh? Como... Cuidado, no la toques Es que... es que no la quieren tocar Fíjate La voy a mirar con las gasas Porque seguro que está caliente todavía Vamos a quitarle cosas de al lado A ver si va a quemar Que esto es madre Me la agafas para ver Fíjate, sí, ¿eh? A ver, H4 ¿Cómo te quedas? Te quedas muy bien Sigue rojo Está rojo, rojo, rojo Hay que echar los polvos Ahí, fíjate, 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 Laura Ahora que mira con las gafas Fíjate, se está enfriando, Laura Ya se está quitando todos los rojos Es verdad Es verdad Y los chicos no lo pueden ver Qué pena me da Sí, 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 ya está, ya está Ya está bien Menos mal Menos mal Ahora está frío Ahora ya no hay peligro Es que si no hubiera podido explotar, ¿eh, Laura? Fíjate Fíjate Sí, claro, chicos, lo que ha hecho Había quemado el pastel, ya, ¿eh? Mirad Mirad, mirad La piedra lo había quemado Pero, chicos Pero, fíjate Cómo ha sido Silvidito Que no ha puesto un vaso especial Él en sus viajes Habrá ido a una misión a Paraguay Y de allí he cogido un vaso especial Que estaba recubierto Con esto Ni te quemas tú Ni se quema el vaso Y fíjate Ahora sí, ahora la puedo tocar, ¿ves? Mira Ya no quema A ver Ya no quema Es verdad, chicos No quema nada Todo gracias al polvo, ¿veis? Es como... Ya está Vamos a quitárselo Pero, H4, lo que sigue pareciendo Para mí un misterio todavía Es que hacía la piedra ahí, H4 Laura No tengo ni idea De qué hacía la piedra ahí Y encima estaba Donde yo duermo Es que no lo sé No tengo idea Me parece muy raro Que la piedra estaba Chicos, la piedra, no sé si acordáis Que la puso H4 ahí arriba Claro, es verdad Estaban otros sitios colocados Que no entiendo, chicos ¿Por qué estaba la piedra ahí? Eso es lo que a mí me parece muy extraño Chicos, chicos Yo sé por qué estaba ahí ¿Pilita? Uy, Pilita está hablando A ver, Pilita A ver, Pilita Está muy lejos Pero está aquí viendo ¿No lo ves? A ver, Pilita ¿Qué estaba haciendo la piedra ahí? ¿Tú qué sabes todo? A ver, vamos a ponerla aquí Aquí por el saludo Chicos, la piedra estaba ahí Porque la puso Laura Cuando estaba hipnotizada ¿Cómo? Laura, claro Pero es que yo no recuerdo nada de H4 Laura, es que es normal ¿Cómo te vas a acordar? Si tú estabas hipnotizada Te estaban manejando Cuando cada vez que te llamaban al móvil O veías la tele tú sola Te hipnotizaban Seguro que ha sido Ghostface, Laura No tiene otra explicación ¿Pero cómo va a ser Ghostface H4? Claro Y Silviditos como es muy inteligente Desde donde sea que esté Él ha hecho que la encontremos Y querrá que la encontremos para algo Entonces lo que tenemos que hacer Es seguir los pasos de Silviditos Esta caja es una bendición de Silviditos Es una ayuda de Silviditos Tenemos que hacer todo lo que diga la caja Para conseguir saber lo que hacer Para vencer a Goffey Tiene que ser algo de eso Y también para salvar a Silviditos Está claro Ay dios mío, H4, ¿pero qué? ¿Es eso Pilita sí o no? Claro, H4 Tiene que ser eso Silviditos lo sabe todo ¿Ves? ¿Lo ves? Claro, Pilita Pilita, pero una pregunta ¿Silviditos está en apuros? Me temo que sí, Laura Seguro que está en apuros Ay dios mío, Silvidita La pobrecita Que Pilita es la súper amiga de él La súper amiga de Silviditos Yo también, la verdad Me he dicho pena, Pilita Tranquila, Pilita La vamos a salvar entre todos, ¿vale? Vale, H4 Yo sé que vosotros podéis salvarlo Qué buena Pilita Venga, Pilita Pues entonces... Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca Podéis saludarnos contra vospes y otros enemigos Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas Cuando termines de jugar con tus amigos Es importante no tocarse la nariz Ni la boca Ni los ojos, chicos Solo hacerlo después de lavaros las manos, chicos Muy importante Eso nos dará mucha energía contra vos, Face Cuando vayáis a comer Siempre tenéis que tener las manos bien limpias No se os puede olvidar, chicos No se os puede olvidar, chicos Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón Y frotaros muy bien Por lo menos cuatro veces por lado Fijaros como lo hace H4 Y muy importante, chicos Cuando vayáis a estornudar No lo hagáis de la manera habitual, chicos Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca Mirad lo bien que lo hace Laurita Si hacéis esto todos los días, chicos Vamos a poder vencer a Ghostface Mucho antes de lo que pensáis Y todo gracias a vuestra ayuda Muchas gracias, chicos ¡Sois los mejores! ¡Adiós! Chicos, todavía necesito unir todas las piezas de esta caja misteriosa Todas las cosas que estamos sacando en orden Van funcionando Van valiendo para algo Chicos, os estáis dando cuenta, ¿verdad? A ver, tenemos la piedra oscura La piedra oscura Sabemos que es algo muy poderoso para los Haki Que no la tenemos que usar de manera inapropiada Exactamente Solo para cuando haga falta Para una emergencia Pero a lo mejor Silviditos como la conoce Seguro que sirve para algo Claro, Silviditos ha hecho que encontremos la piedra oscura ¿Para qué? No lo sabemos Entonces vamos a seguir mirando cosas dentro de la caja Es verdad que quedan todavía más cosas Claro, porque ahora gracias al vaso, gracias a la lotería hemos encontrado esto Lo que no sabemos es el candado, chicos Todavía no sabemos para qué es Pero vamos a guardarlo porque lo mismo en un futuro lo tenemos que utilizar para cerrar algo, ¿vale, chicos? Así que este me lo guardo yo en el bolsillo Ah, vale Bueno, chicos, pues entonces vamos a ver qué más hay en la caja Hay que seguir con esta investigación, ¿vale, chicos? Chicos, te voy a poner mis gafas otra vez Porque están muy guays y me quedan muy bien, ¿eh? Parecen unas gafas así como futuristas No sé Hay algunas que se venden así del sol, ¿eh? A ver, Laura, vamos a... ¡Uy, Laura! ¿Has visto qué chulo mis gafas? Uy, te quedan muy bien ¿A que sí? A ti también te quedan muy bien ¿Yo? ¿A quién le queda mejor, a Laura o a mí? ¿A quién nos queda mejor? A ver, es que yo me la he puesto mal por aquí Y yo también, espérate, que la he metido por el menú A ver Chicos, foto para Instagram Para etiquetarme Y decir también en comentarios ¿A quién le queda mejor las gafas? Una, dos y tres ¡Ya! ¡Parecemos del futuro! Y espérate, Laura Y ahora también unos cuantos likes, chicos Ahora que estamos con la gafada de tres Para dar energía y que encontremos rápido a Silvidito Una, dos y tres ¡Ya! Perfecto, chicos Pues ya sabéis, en comentarios Decid quién le queda mejor la gafa Y a quién le queda peor ¡No! A quién le queda mejor solo Peor no Bueno, vamos a ver las cosas que hay aquí H4 ¿Qué? ¡La pieza está volviendo a calentar! A ver ¡Es verdad! ¡Está caliente! H4, ¿pero qué es lo que ha encontrado en la caja? Fíjate Me acabo de sacar esto A ver Es como un ventilador, mira Y mira lo que pone aquí ¿Recargar con polvo especial? ¿Pero H4 eso qué es? ¡Claro! El polvo especial este Esto se mete aquí y ya no hay que estar echándole polvo todo el rato encima ¿Entiendes? Lo echamos aquí Y se enfría H4, mirad con las gafas ¡Ah! ¡Se está poniendo muy roja! ¡Está muy roja! ¡Rápido! ¿Qué hago? ¿Le he hecho aquí o lo he hecho directamente? ¡Ah, no! ¡No me queda! ¡No me queda! ¿Cómo que no te queda polvo H4? Antes se lo echamos todo, está vacío Laura ¡No! ¿Pero cómo no te va a quedar polvo? H4 se está poniendo muy roja Vale, vale, vale En mi cuarto sí En mi cuarto tengo la caja entera Es que esto está vacío He hecho un poco para no echarlo todo Vamos a mi cuarto y lo rellenamos ¿Vale? Vale, vale, venga H4 que se quema ¿Qué tal lo de ahí encima? Venga, venga, venga ¡Mételo en el vaso! Mira, sigue quemando ¡Ay Dios mío! H4, venga, corre Corre, corre, pero ¿Dónde tiras el polvo? ¿Tienes mucho? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo has metido? H4, corre No me acuerdo Me pongo nerviosa, Laura ¡Ay, es tu postre! ¡Todo! ¡Aquí! Venga, aquí está ¿Cómo está ahora recargamos, Laura? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí!